Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road, hoy os traigo... Si chicos, se que estabais deseándolo, el Concavenator Corcovatus de Jurassic World Dino Rivals Bien, muchos sabréis que estoy ahora empezando mi colección de Dino Rivals El primero fue el Parasaurolophus y ahora le ha llegado al turno al precioso terópodo llamado Concavenator Bien, vamos a hacer primero el unboxing para ver la figura Y ahora os adelanto cuando esté ya abierta los datos paleontológicos sobre este precioso terópodo que veis ahora mismo Bien, vamos a proceder con el unboxing Vamos a ir quitándole sus amarres de plástico Tranquilo Concavenator que cuando salgas vas a ser todo un rey Así que vamos a ir quitándole esto para que pueda liberarse Bien, vamos a sacarlo de su pequeña caja Y ya tenemos chicos al Concavenator Si, que ganas tenía de tener un Concavenator ya en mi colección Bien, antes de nada vamos a ver la caja Ya que quiero que veáis todos los detalles que tiene Lo primero de todo, el logo de Jurassic World Arriba vemos la Dino Acción del Concavenator, el ataque con cola Y la otra Dino Acción que es el Mordisco Vemos también a Rexy de fondo Y en la parte de abajo vemos a Rexy gritando El logo de Dino Rivals El Triceratops de la serie Dino Rivals A Owen Y aquí vemos las palabras Dual Attack Attack, ataque doble Y el nombre del dinosaurio, Concavenator Por el lado vemos el logo de Dino Rivals Vamos a darle la vuelta a la figura Bien, y aquí podemos ver arriba del todo La huella de la aplicación de Jurassic Facts Que os dejaré una imagen para que podáis descargaros la huella Y abajo vemos las cartas Que ahí es donde está la carta Aquí es donde está la carta del Concavenator La cual ahora abriré para verla Junto a vosotros Aquí tenemos al Triceratops Verde de la serie Dino Rivals Que me gustaría en un futuro tenerlo El Parasaurolophus El cual tenéis el unboxing y review en el canal Os lo pondré en la descripción Por si queréis verlo Aquí tenemos al Concavenator golpeando con la cola Un Dracorex El Telestrike este Bastante chulo Y aquí vemos al Concavenator golpeando con la cola Y mordiendo a la vez Arriba pone ataque doble como siempre Chomp que es el mordisco Luego Jurassic World Y aquí abajo pues eso Made in China Muy bien Vamos a proceder a sacar la tarjeta del Concavenator Vamos allá A ver que se vea bien ahí Está aquí metida A lo escondite ahí Vale Aquí está la tarjeta Fijaos lo del fiso Lo que os dije en el anterior vídeo Que no me gusta para nada que hagan esto Porque es de un cartón muy bueno Porque si no Se podría llegar a romper El cartón este Y no me gusta nada Que lo hagan así Bien Vamos a ver La carta Bien Lo primero de todo Vemos la pedazo de imagen Que es lo más chulo El Concavenator Buah está brutal Está chulísimo Aquí vemos pues eso Que tiene de vigor O sea De vitalidad 7 Está muy bien De velocidad 7 también Inteligencia 6 Y fuerza 6 O sea Está muy muy bien equilibrado Este Concavenator Y por detrás Pues eso Dino Rivals Y Jurassic World Fijaos que guapada La imagen De este Concavenator La primera vez que saca Jurassic Park Una figura Del Concavenator Concavenator eh chicos Y bien Ya con el Concavenator Fuera Vamos a ir diciendo Los datos paleontológicos Y quien fue O que fue El Concavenator Bien El Concavenator Fue un dinosaurio Oteropodo Carnívoro Que habitó En mi país En la península ibérica Hace millones de años En el Cretácico Y bien Este dinosaurio Midió en torno A los 6 metros De largo Es un tamaño Para nada Pequeño Y eh Está metido dentro Del género Carcarodontosauridae Ya que eh Se trata de un dinosaurio Carcarodontido En cuanto al tema De la La mordedura Y los dientes Y demás Eh Fue hallado En Cuenca Ya que eh Por eso Da ahí el nombre Cazador de Cuenca Y fijaos Que preciosidad De dinosaurio Ya que se trata De un dinosaurio Bastante llamativo Debido a su joroba La cual Mucha gente dice Que le servía Para termorregular Su temperatura Y bien Era un dinosaurio Bastante peculiar En la película De Jurassic World Fallen Kingdom Se ve En modo de Figura Eh De museo En la parte De la mansión De Lockwood Y en las demás Películas No se ha visto Nunca Bien Dicho todo esto Sobre el concavenato Vamos a pasar A ver La figura Que se que lo estais deseando Yo estoy ya Que no puedo más Necesito ya Verla Y bien Vamos a ver Sus articulaciones Lo primero de todo Vemos que Tiene una Dinoacción Tiene dos En este caso Ya que lo Es dual attack Esta figura Bien La primera es La de el mordisco Que al pulsar En este botoncito Que hay aquí Pega el mordisco Como podéis ver Es un mordisco Bastante básico Y bastante chulo Porque hay otras figuras Que muerden Pero no muerden A esa velocidad O se queda atascado Y demás Y vemos que el otro botón Es su joroba Fijaos Lo que hace Vemos que Pega un coletazo Como hace el Parasaurolophus Ahora lo veremos En acción Como siempre Hacemos con esta figura De dual attack Para que veáis Como Ataca Otra figura Y bien Esas son sus dos Dinoacciones Vamos a ver Las articulaciones Ya que Es increíblemente Articulada Fijaos Las manos Son 360 Los brazos Que diga Brazos son 360 Y bueno También tienen Amplitud hacia los lados Eso la hace Mayor Atractiva Para Hacer poses Ya que Digamos que Estas figuras Son perfectas Para hacer poses Y situaciones Muy chulas De Jurassic Park Aquí vemos La pata también 360 Fijaos Que es que Es increíble Que sea Tan articulada Y eso hace Que me guste más Todavía Si cabe Como podéis observar Pero chicos Los colores que tiene Si que son Increíbles Porque fijaos Que chulada La zona de la cara Lo bien pintada Que está Empezamos Con estos detalles De los ojos Con un color así Rojo Bastante llamativo Y la zona Del bajo Cuello Y bajo la mandíbula Así color amarillo Está muy bien Pintado en los dientes Todo hay que decirlo La joroba Fijaos Que chulada Este color rojo Tan llamativo Con un tono así Más marrón oscuro Y luego Vemos que en la cola Algo curioso De la figura Es que Tiene un tono Amarillento Muy peculiar Aquí en la zona De la cola A ver Que se puede enfocar Bien Y vemos también Que tiene zonas Del bajo vientre Con un tono Más grisáceo Eso también Le da un toque Bastante chulo A la figura Y bueno Y por lo demás Pues fijaos Que es una preciosidad Es una figuraza Y yo os digo Que La recomiendo Pero vamos Pero al mil por ciento O sea Ya os digo Porque Porque la recomiendo Tanto Porque es una figura De un carcarodontosaurio De un carcarodontosaurio Perdón Entonces Es muy difícil Encontrarla Si más de un concavenator O sea Fijaos en eso En que es difícil Encontrar un concavenator Hoy en día Y carcarodontosaurio O sea Si encontráis Un dinosaurio De este tipo Pillaos la figura O sea Yo en este caso La de Mattel Me ha gustado muchísimo Porque esta serie Dino Rival Me encanta Que yo sé Que muchos suscriptores Soy muy asiduo A esta serie A la de Dino Rivals Entonces Ni os lo penséis Pillarosla Si o si Y bien Dicho todo esto Sobre la figura Vamos a pasar A hacer la comparativa Y vamos a por un dinosaurio Diferente Esta vez se trata Del Stegosaurus El cual podéis ver Que Queda bastante bien Eso si No están a escala O sea Por muy poco Ya que El concavenator Mide 6 metros Y el estegosaurio Mide 9 Entonces Como podéis observar No están del todo a escala Pero Si que es verdad Que Está muy Muy bien Realizado el tamaño Para este Concavenator Vamos Yo He flipado Cuando lo he visto ahí En la tienda digo Dios mío Tiene que ser mío Y fijaos Vamos a poner a prueba La Dino Acción Con Robert Muldo Así que Voy a probar Tanto el mordisco Como el coletazo Para que lo veamos Todos en directo Bien El mordisco Es así ¿No? Vale Bien El mordisco Y ahora vamos a probar El coletazo Menudo Menudo coletazos Que mete Está muy bien Hecho el mecanismo Y nada chicos Eso es Las dos Dino acciones Que tiene Este concavenator Y fijaos Que queda Muy chulo Queda bastante chulo Con otros dinosaurios Muchos me diréis Que Es una figura De la nueva serie Dino Rivals Tiene que ser una figura Que a posteriori Reciba un repaint Si Ya está confirmado Que va a tener un repaint Pero yo digo Que este repaint Me gusta mucho más Que el que va a salir Y nada chicos Nada más Simplemente eso Daros las gracias Por todo el apoyo Que estoy recibiendo Porque ya somos ya 400 Dinosaurios En el canal Ahí 400 Dinosaurs Familia Jurásica Ahí Y nada Y eso Daros Un enorme Besos a todos Y agradeceros Por todo el apoyo Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Darle un fuerte like Si os ha gustado Y compartir Las redes sociales Ya que se viene Más contenido Al canal De dinosaurios Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós